que onda champi soy jorkais y bienvenidos a pokemon esmeralda bueno chicos pues ya esta serie se esta acabando ya casi 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 y bueno algo que se me olvido mostrarles ayer era aca se acuerdan de este gordito que nos dio descanso pues bueno investiguen la wakedex y resulta que si hablamos con el despues se pasa en otra liga volvemos a hablar con el y nos da otro movimiento mc44 nos da sonambulo si ya esta nos da sonambulo y listo bueno quisiera investigar algunas cuevas que dejamos a medias vamos a ver vuelo vuelo ahi esta vuelecito ahi esta bien chulo bien bonito pam 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 eeeh y de paso ven a mi rayquaza shiny que esta es que es hermoso es hermoso lo que ya ven en el episodio al final lo olvide no se porque porque es un shiny y a quien se le olvida eso pues a mi porque estoy retarde en fin aqui estan los legendarios ay madre mia hay rayquaza shiny a ver vamos a ver los datos vamos a ver tipo dragón volador eeeh habilidad bucle aire anula los efectos del clima ohhh naturaleza rara visto en el pilar celeste con nivel 70 eeeh objeto no tiene cintas no tiene características eeeh punto de salud 240 ataque fisico 231 defensa fisica 135 defensa espe no ataque especial 233 y defensa especial 140 velocidad 158 es bastante rapido eh y experiencia a ver punto de experiencia bla 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 ataques tiene vuelo tiene descanso velocidad extrema y enfado bueno bueno no tiene ascenso draco de rubio mega pero bueno bueno y aca estan los pokes y ya tengo muy pocos pokes tengo muy pocos pokes eh la verdad en fin pues ya 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 mostre al rayquaza y todo no vamonos de aqui me esta se me esta trabando un poco y me da un poco de lag y no se porque bueno es como grabo siempre es mi pc por cierto probablemente para la siguiente semana me cambie de pc asi que eeeh si algun dia no subo video pues es por eso porque me estoy acomodando todavia con la nueva pc ok no la he comprado pero ya estamos en eso ya me ya hablo con mis padres y todo y probablemente para este sábado ya tenga pc nueva eh pero si estos dias no subo video es porque es porque estoy acomodando me con la nueva pc ok eeeh vamos a ver mochila a ver no es seguro eh tampoco tampoco se vayan a a hacer la idea de que voy a tener pc nueva tampoco yo me quiero hacer la idea porque no es no es seguro porque puede que si pero tambien puede que no al final puede que mis padres digan no pues sabes que no la vamos a comprar y ya esta asi que no es seguro a ver quería subir aqui para ver si estaba vacia de agua osea sin agua para poder explorar a fondo pero ya veo que no asi que vamos a explorar otros lugares un servuelo a ver que otro lugar habia aca aqui hay un lugar que no hemos visto yo tampoco tengo ni la menor idea de como es es algo que me he acordado y dije a ver que paso con el con el ruina maniaco que estaba aqui a ver y nada mas entro a la casa y vi esto y dije oh si es cierto y ya esta no he entrado bien a la cueva y todo vamos a ver que me dice si haces como un pokemon osea excavar en una cueva mueves a la entrada oh madre mia a ver espérate 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 se puede pasar aca atras movieron ahí todo a ver vamos a ver corre corre no no puedo correr que raro los fosiles son tan guays me encantan oh ese camino es peligroso yo estaba explorando 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 excavando sabes y de repente se derrumbo la pared creo que debajo hay una cueva gigante pero a mi no me interesa porque porque no creo que haya fosiles ahí bueno pues si no te interesa bueno yo entro y ya esta no tengo ni idea como se llama el lugar como se llama el lugar se llama se llama gruta desértica gruta desértica gruta desértica eh no nunca la primera vez que hubo pokemon esmeralda jamas tuve idea de la existencia de este lugar hasta hasta la aldea de antier que estaba explorando por la región y encontré aquí y dije wow y no tengo idea de como sea por dentro la verdad así a fondo nada mas vi ahí la entrada y dije oh hay un lugar nuevo y ya esta vamos a ver objetos no hay creí que habrá objetos ahí en esas piedras pero parece que no y ahorita voy a ver que pokemon salen y ya capturaremos alguno no se a ver hablando de eso permítanme permítanme a ver olvide hacer a ver equipo vamos a ver permítanme olvide hacer algo permítanme permítanme ahi esta ahi esta permítanme permítanme se ha quedado pillado el juego pero no importa no importa es porque deje de de moverle eeeeh eeeeh aqui esta se tendria que sacar la isa de suscriptores por si captura algún pokemon y se me fue en fin ya esta vamos a ver que mas hallamos por aqui a ver aca arriba no hay nada mmmmm aca abajo que hay no lo se el repelente deja hacer efecto vamos a ver que pokemon me salen por aqui ahi esta vamos a ver que me sale es uuuu un hundito wow vamos a ver hundito eeeh pues lo voy a capturar obviamente eeeh vamos a ver eeeh paz mental vamos con psiquico y espero espero no matarlo espero no muere no muere no muere no muere no muere si si muere si muere si muere bueno ya capturare a otro ya tranquilos no es el fin del mundo a ver ahi esta otro dito ya ven creo que solamente salen ditos a ver si solamente salen ditos asi que uff este es mas debil eeeh mmmmm ah ya se tengo master ball asi que voy a captarlo con una master ball y ya esta ahi esta master ball se me olvidaban los master ball ja aqui esta uno dos tres capturado ja si soy super pro a la primera no era una master ball era una master ball ahi esta aqui es poner un mote si vamos a poner un mote se va a llamar leonel asi se va a llamar como leonel messi no se llama leonel martinez este es el suscriptor un saludo y felicidades leonel 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 ay perdon ahi esta bien me voy a poner otro referente porque paso deditos ahi esta a ver a ver por aca que aqui es lo mismo no pasa nada vamos a ver que mas nos hallamos por aqui a ver no hay nada aqui hay algo no no hay nada a ver a ver aca aca que hay a ver aca aca no hay nada de verdad no hay nada pues que raro deberia haber algo no yo digo que deberia haber algo esta muy vacio este lugar bueno ni tanto este no wow un fosil un fosil sera de canto sera de yoto un fosil un fosil en yoto hay fosiles no lo recuerdo vamos a ver que fosiles fosil raiz ok 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 es el fosil este de no hay no recuerdo como se llama pero no importa no importa eehm a ver permitanme permitanme es que acabo de tomarme de un super jugo deliciosisimo y tengo que ir al baño permitanme lo siento mucho dejenme ir al baño y regreso si no me tardo salgo corriendo 1, 2, 3, corre Gracias. 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 Bueno chicos ya, ya volví del baño. Ya volví. Ufff. Todo bien eh, todo bien, no se preocupen, todo bien. Jeje, es que, ufff, cuando... cuando hay necesidad, hay necesidad. A ver que me sale, y que me sale, porque me sale si se pone que tengo repelente, a ver. Al 43, no, pues parece que se me acabó el repelente y a veces ni cuenta me doy No me salió que se me había acabado el repelente, ¿verdad? Vamos, hoy ya de aquí, sácame A ver, repelente, vamos Vamos a restaurar este fósil para ver exactamente qué Pokémon es Porque fósil raíz no lo recuerdo exactamente, así que voy a restaurarlo Y le ponemos un mote y todo ¿Selimos? Sí, salimos, vamos a ver, ¿dónde era lo de restaurar fósiles? A ver, Pokémon Ah, ya, era, 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 aquí ¿Aquí, no? Sí, 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 era ahí Sí, sí, era ahí, ¿no? Sí, sí, era El torre tarde, ¿no? ¿Sí era? No, no era, no No, sí, 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 era, sí, era Vamos a ver Se supone que el sujeto de... ¡Ah, déjame pasar! Se supone que este sujeto restaura fósiles, ¿no? Llevo siglos sin... intentando crear un dispositivo para reanimar Pokémon A partir de esos fósiles Y por fin lo he conseguido ¡Un momento! ¿Eso que tienes ahí? ¿No es un fósil de Pokémon? ¿Querrías reanimarlo? Pues yo puedo hacerlo con mi regenerador de fósiles Sí, reanimarlo, maravilloso el programa Pongamos... pongámonos manos a la obra Por recién te fue el fósil Listo, y entró, ahora Entro Y... salgo Imagín, salgo y entro, o algo así, no sé, no sé, no sé qué dice, no sé qué dice Y... gracias por tu paciencia Tu fósil vuelve a... fósil, a... señor Recibió el fósil ¡Ah, Lilep, Lilep! Vamos a ver ¿Quieres ponerle mote? Sí, vamos a ponerle mote Y... ¿Cómo se llamará este Lile? Vamos a ver ¿Se va a llamar? ¿Se va a llamar? ¡Se va a llamar! Es que... ya casi no tengo nombres A ver, ¿se va a llamar? ¡La, la! ¡En mayúsculas todo! ¡La! ¡La! Y con H al final ¡Ahí está! ¡Como el sombrero de Lala! ¡Felicidades! Y un saludo al sombrero de Lala ¡Felicidades! Fue enviado al PC, Dere, Diabla, bla, 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 bla! Bueno, pues vamos a ver al... a este Lilep Y a ver qué... qué tal, ¿no? A ver qué tal A ver, déjame pasar, insecto ¡Insecto! ¡Cómo los trato a todos! ¡Pobrecillo! ¡Eso es insecto! ¡Pau-pau-pau-pa- venues! ¡Pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-這個是 approvinas! Vamos a ver, vamos a ver... A ver, me... me dejo.. A ver, en la segunda vez el día de hoy de la PC, madre mía, madre mía, vamos a ver, aquí está el queridísimo Eonel, vamos a ver, no, 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 mover, no, mover, no, mover, no, datos, datos, datos Eh, tipo normal, la verdad, sus estadísticas y sus ataques, transformación y ya está, vamos a ver Aquí está el queridísimo Lala, tipo Rocaplanza, sus estadísticas y está menos interesado Porque, bueno, este Pokémon se va a quedar en el PC para toda su vida, el rey igual que los demás y los legendarios Es una cosa impresionante, restricción, ha sido bueno, interesante, interesante Digo, pasa que de tipo Roca y de tipo plana, pero bueno, no importa, no importa Este, publicidad, bueno, bueno, ya la verdad, no sé, no sé, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no En fin, eh, otro lugar que hay que visitar es, eh, 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 eh Eh, mira, olvidé cuál era, en fin Era... aquí Si era aquí, sí, 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 si era aquí, ¿no? No, no, era acá, era acá Sí, era acá, sí, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo, era ahí Y bueno, vamos a dar vuelo Vuela Y nos vamos corriendo así como que, corre, que te pillo, corre, corre, al repelente Bueno, ahora igual el repelente no lo vamos a ocupar ya porque ya no vamos a pasar por zona de hierba, al menos Y ahora es hacia la izquierda Estas cosas solo se desbloquean después de la liga Pokémon, eh, ya lo miré por la Wikidex Y solamente se desbloquean Aquí está Recuerdan que cuando pasamos por aquí no había nada Pues ahora, ahora sí hay algo Hay una cueva ahí toda Oh, por Dios Cueva cambiante Esto creo que cambia con no sé qué porquería Vamos a ver qué nos sale A ver, a ver qué sale, qué sale Eh, salen subas Salen subas, ¿verdad? No sale nada más Es que subas, es una porquerita Bueno, crobat, crobat, crobat es un gran Pokémon Pero subas, 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 subas No, subas, no, subas, no Subas, no ¿Y por qué tengo el ayo de estos legendarios? Bueno, no lo sé, da igual Ok, aquí no hay nada Y... ¿Hay algo más por acá? ¿Hay algo más por acá? No, no, pues no A ver, a la derecha tal vez Hay algo parecido a lo del Montemun No sé, no sé Parece al Montemun, la verdad No lo sé A ver, vamos a ver Eh, sale Rosepo Y sale un subas Y yo le doy a huir Así que nos echamos a correr Y ya está Y aquí no hay nada Ah, sí, sí hay Sí hay, sí hay Hay un subas de porquería Y escondido Y que me salta a la cara Justamente cuando paso frente a él Qué porca subas Vámonos Rosepo, vámonos 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 No, no hay nada Yo me voy a poner un repelente La verdad Paso, no sé por qué No soy repelente antes Pero yo, yo paso de Yo paso de más subas La verdad, la verdad, la verdad En fin Eh, qué más, qué más No lo sé, no lo sé Vamos a entrar a la casa A ver qué hay No lo sé No sé, la verdad No sé, no sé No sé Ahí está haciendo trata Me hace trata ¿Dónde anda? Hay una cortina pegada Hay una nota pegada a la cortina Me voy a ir de viaje Quiero estar solo No me busquéis Maestro Teta Se agüito todo porque le gané Y pues dijo Sabes que yo me largo Y ya está Eh, vamos a ver ¿Cómo se ve? Eh, pues ya Pues ya, no Ya es todo Ya se acabó el juego No, mentira No se ha acabado Faltan Faltan cosas aún Eh Voy a ver si Puedo capturar a Latius Voy a intentarlo No lo sé Pero voy a intentarlo ¿Sí? Eh No lo sé La verdad Vamos a ver aquí ¿Qué hay? A ver ¿Qué es esto? 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 No, no me interesa El repelante va a ser efecto Madre mía Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No hay mega piedra por aquí? No, mentira Aquí no hay mega piedras Aquí se vea bestia ¿Eh? ¿Te imaginas que de repente Hay un mapa ¿Qué va por ahí? Oh, una mega piedra Próximamente Pokémon Rubio Mega Oh, madre mía No No pasará No pasará No pasará En fin ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ya no hay nada Es que ya no hay nada Es que decimos básicamente todo Bueno, a ver 19 minutos de vídeo Todo bien Todo bien Bueno, bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí Sí, aquí 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 está bien Sí, aquí Vamos a dejarlo ¿Qué? ¿Sabes? Si has llegado Hasta esta parte del vídeo Sin dormirte Pues gracias Y me encantaría Que dejaras un like Suscribirte Si no lo estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós